Ya, a ver, ¿cuál es mi perfect nose contour? Que ya voy dos y todos Caramba, cada vez que lo apago A ver Y luego Vamos a ver si queda bien ya Ese tiempo he estado tratando De aprender a maquillarme Porque ya tengo que hacerlo Todo el mundo sabe maquillarse sola Yo soy la única que Si no tengo maquilladora Estoy frita Igual, claro, para eventos especiales Creo que no necesita Igual Tener alguien, ¿no es cierto? Que hay un triangulito A ver A ver Vamos a ver, ¿ya? Voy a difuminar A ver, necesito tiempo Ya, miren Así quedó Creo que está pasable Bien 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 Bueno, vamos a ver Bien, vamos a ver